Bienvenidos mis queridos espectadores, el video de hoy va a tener algunas cosas que no son aptas para sensibles, esta vez no iré ninguna restricción de edad, pero si te genera incomodidad las escenas explícitas o grotescas, es mejor que abandones el video y busques otro más amigable para tu estómago. En esta ocasión vamos a analizar el título y destacar algunos aspectos que me han parecido interesantes del juego y otros que no tanto. He traído este juego al canal gracias a la petición de algunos usuarios, que a raíz del video de Demonofobia me lo recomendaron por su particular desarrollo. Eso sí, entre Demonofobia y Kiosadventure siempre diré que el primero es mucho más incómodo y grotesco que el segundo. Al menos en este título tenemos una historia mejor constituida y además una jugabilidad menos tosca. Siéntase cómodo mi querido espectador y disfrute del video. Lanzado en el año 2017 para Steam, Kiosadventure nos envuelve dentro del mundo de una joven de 16 años. Un mundo que al principio se muestra muy tranquilo y alegre, pero termina completamente mal debido a un terremoto extraño. Todavía no hablaré de la historia, pues tengo que hablar primero de unos detalles que pude encontrar mientras jugaba. El juego tiene un estilo similar al que se puede lograr con RPG Maker, pero probablemente fue hecho en Unreal Engine 4, debido a sus efectos ambientales que difícilmente podrían lograrse con tanta fluidez en algún motor de RPG Maker o parecido. Por sí solo, sus gráficos no inspiran ningún tipo de emoción debido a que son sencillos. Lo que realmente destaca son los dibujos que retratan cada muerte de nuestra protagonista. Es muy descriptivo con las maneras de morir que tiene Kio, llegando a ser un aspecto que hace al juego bastante destacable. Además, la calidad de sus dibujos es buena, a pesar de que el juego no puede ejecutarse en pantalla completa, sino en una ventana mediana. Incluso sacar todos los game over del juego llega a ser un logro, pues cuando vemos la galería en el menú, se pueden observar todas las escenas en donde Kio termina hecha papilla. A continuación les mostraré un par de ejemplos que no son tan gráficos como algunos otros. Es muy fácil morirse, parece ser que esa es la finalidad de tal laberinto infernal, parecido a monofobia, pero menos sádico y ruino. De hecho llega a ser más digerible, pues a pesar de ser una especie de dimensión alterada, la jugabilidad y el ambiente no te hacen sentir repulsión o cierta incomodidad al jugar, sino más bien intriga por saber lo que puede suceder después de cada paso que das. Los puzzles que te encuentras son sencillos de resolver, el único que me llegó a sacar un poco la paciencia fue el del fantasma y las cajas, pero no demoré mucho en encontrar una manera de repasarlo. También cabe mencionar que aquí puedes defenderte de una forma bastante básica y algo tosca. Ya saben, lo típico que encuentras dentro de juegos de terror en donde tu protagonista está completamente indefenso y casi todo en su entorno es una desventaja enorme. En el juego puedes encontrar dos armas, una escopeta recortada y una pistola. Un detalle que me pareció gracioso fue el de incluir estas habitaciones secretas que tienen algunas cosas que desentonan completamente con el entorno del juego. No digo que lo opaque, más bien le da como esa gracia distintiva. Yo solo pude desbloquear 8, no logro encontrar los otros 3. Ah, y para guardar la partida tienes que acercarte a unos panties flotantes. Básicamente tienes que cambiarte los calzones porque andas cagada de miedo. Ahora que ya conocemos algunos detalles generales, vamos a continuar con lo que me ha llamado la atención de este juego, su extraña historia. Kyo básicamente terminó atrapada en una dimensión extraña junto con sus dos amigas, Domini e Illusion. Todo esto debido a un terremoto extraño que pasó de la nada. Al principio pareciera como si el juego fuese a desarrollarse dentro de este extraño laberinto calabozo que contiene muchas amenazas. Las más notables al principio son estas criaturas que parecen sanguijuelas. Probablemente nacen de esta masa amorfa viviente que se encuentra atrapada tras unas rejas metálicas. Les digo que todo va muy bien, de hecho me llegó a enganchar la forma en la que debes desarrollarte en tu entorno. Pero más adelante les explicaré por qué no me sentí completamente a gusto con este juego, y no es ni siquiera por sus escenas explícitas. Continuando con la trama, tienes que salvar a tus dos amigas, pues todas te exterminaron perdidas en algún lugar de este mundo semi apocalíptico infernal en donde reinan las anomalías y criaturas extrañas. Ambas terminan en lugares distintos, pero lastimosamente para ellas dos no había mucha esperanza que digamos. Illusion termina siendo acabada de la forma más rápida pero a la vez sanguinaria, decapitación. Mientras que Domini termina siendo partida en dos, sin antes haber sido torturada. Lo peor de todo es que Kyo debe usar la cabeza de Illusion y el corazón de otra chica desconocida para abrir una puerta que precisamente necesitaba esas dos partes. Ese puzzle sí me pareció interesante, porque para hacer un juego de terror le agrega ese toque sádico y macabro que lo vuelve aterrador. Pero al menos a mi parecer ese fue el único puzzle interesante, porque los demás simplemente me parecieron comunes y algo aburridores. Bueno, no lo culpo. Idear esos puzzles no es tan fácil que digamos. Después de que llegas a la biblioteca, las cosas ya se sienten menos tensas. Es más, dentro de la biblioteca hacia mucho encontrarás algunos zombies en lugares específicos. No hay que preocuparse de ellos porque son lo suficientemente torpes como para evadirlos y no gastar tus valiosas municiones en ello. Para colmo de todo, en medio de este caos aparece un humano muy particular. Se hace llamar Bobo, un gordito que le hace el favor a la protagonista de hospedarla dentro de su apartamento. Parece ser el único sitio seguro, entre comillas, que queda en toda esa ciudad. Si lo pudieron notar, Bobo entra en el típico estereotipo de gordo otaku que se la pasa viendo hentai y no tiene mucha vida social. Lo más chistoso es que luego esto se confirma en el mismo juego, pues una vez dentro de su apartamento, intenta usar a Kyo como una muñeca y no de las que tiene tu hermanita para jugar a las princesas. Para rematar, Bobo también acabó con sus padres y el muy asqueroso se comía los órganos de ellos mientras guardaba sus cabezas dentro del refrigerador. Después de que te deshacen de él, ya aquí termina lo aburridor y empieza la parte en donde desentona la historia y se llega a un cambio forzado. Espero que recuerden lo que dije hace unos minutos atrás, pero más adelante les explicaré por qué no me sentí completamente a gusto con este juego. Y no es ni siquiera por sus escenas explícitas. Cuando entras a esta escuela enorme es donde empieza un cambio de perspectiva que me pareció forzada y poco natural. Aquí nos encontramos con habitaciones y gente bugueada, literalmente. Incluso los nombres de los personajes ni siquiera son nombres oficiales, sino como nombres de prueba. Por ejemplo, Boy Ah, Girl No Se Qué y otros que se pueden ver en pantalla. Estos personajes te dicen de manera indiferente que todo esto es un juego y que Kyo es la protagonista que puede hacer todo lo importante mientras ellos se quedan tiesos en una misma habitación. Y desde este punto el terror y lo macabro desaparece por completo. Bueno, al menos yo lo sentí así. No es muy natural ni tampoco interesante que de un juego macabro e intrigante pase a ser un intento de romper la cuarta pared con personajes y escenarios bugueados. Por si fuera poco, el temor y la intriga se pierden, porque ya después de que descubres este rollo de la cuarta pared ya te puedes imaginar más o menos cómo será el final y es uno bien trucho. Para aquellos que no estén familiarizados con el término de cuarta pared, es básicamente que el juego intenta hacerle creer al protagonista que todo este tiempo ha estado dentro de una especie de Matrix y que en realidad está siendo manejado por alguien más. Algo así intentó hacer este juego, pero la manera en la que lo abordó sinceramente no me terminó de cuadrar. Me hubiese gustado más que se siguiera el mismo ambiente tétrico y aterrador, así como en Amatoria, que por cierto, te invito a ver el vídeo si no lo has hecho aún. Hacer esas movidas de la cuarta pared y todo ese rollo siempre ha sido algo complejo de lograr, porque se puede volver muy predecible y hasta cliché, cosa que le terminó sucediendo a este título. El final tampoco aporta muchos puntos positivos, pues hay que enfrentarse a una entidad rara que supuestamente es el jefe de todo y bla 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 bla. Un discurso de cuarta pared que me pareció tan aburridor que sencillamente lo omitiré. El final te deja algo insatisfecho. Kyo encuentra a sus amigas, pero en una versión más extraña y poco trabajada. Es más, aquí es en donde se siente más forzado todo este tema de la cuarta pared. En conclusión, Kyo nunca puede escapar de ese lugar porque todo es un juego, como bien lo dicen los mismos personajes. Y eso es todo, nada más. Sinceramente hubiese estado mejor sin ese tema de la cuarta pared, porque al final se mezclaron dos temas completamente diferentes y bueno, no terminó muy bien, que digamos. Aunque el juego no es malo, es fácil de jugar y sus controles son sencillos de entender. Su arte es bastante agradable y con respecto a los game overs, pues digamos que se ven bastante definidos, pero no se siente lo mismo que jugar de monofobia o House of Beds. Esos dos se sentían más inquietantes por su brutalidad. Tal vez sea porque aquí no vemos ninguna animación detallada de cómo es masacrada nuestra protagonista, sino más bien un dibujo estático de lo que ya pasó. Creo que es más desagradable ver el proceso antes que ver el resultado final, porque tendríamos que presenciar cierto nivel de sufrimiento y dolor hasta llegar al momento de fallecer. Me hubiese gustado más que en vez de mezclar todo este rollo de la cuarta pared y que todo es un juego y bla bla bla, pasara algo similar a lo que le sucedió a Sakuri de demonofobia. Al final ella no pudo escapar de ese infierno y quedó presa para toda la eternidad. Pero sin salir con estas cosas de en realidad estaba en un juego y ella no podrá salir del juego y bueno, ya me hago entender. Les compartiría el enlace para descargarlo, pero el juego fue eliminado de Steam completamente, debido a los game overs, que como ya saben, no son muy amigables que digamos. Lo único que quedó fue la comunidad de Steam en donde hablan de cosas bien raras. Si alguno de ustedes cuenta con una copia legítima y sin ningún tipo de virus, agradecería que la compartiera en los comentarios para fijarla y que todos puedan probar esta experiencia, que repito, no es mala, pero la forma en la que se abordó la historia le quita un poco la gracia, o al menos así lo veo yo. Tal vez ustedes tengan una opinión diferente y yo sea un amargado de mía. Eso ha sido todo por hoy mis queridos espectadores, soy Isan Lee, un random de internet.